Le voy a invitar a ponerse de pie un momentito Y le voy a invitar a ver su Biblia juntamente conmigo Voy a ser conciso, preciso y macizo Porque si no se va a enfriar el caldo Libro de Eclesiastes capítulo número 5 hermanitos por favor Eclesiastes capítulo número 5 Quiero bendecir a Juanita y a sus hermanitas que le acompañan Por el generador de esta noche Muchas gracias Usted sabe que en un evento especial como este Se necesita mucha fuerza de los voltios Para que los poderes trabajen muy bien verdad Gracias a Dios ya no se negó A pesar que este Estaban por ahí algo ocupaditas Pero aquí están Eclesiastes capítulo número 5 mis hermanitos Versículo número 4 Mire pues si usted no tiene una Biblia Escuche con atención lo que nosotros vamos a poder leer Y si al lado suyo hay alguien que tenga una Biblia Gloria a Dios Acérquesele amablemente Y lea junto con ella o con él La palabra de Dios que vamos a leer ¿Estamos contentos? Va Dice la palabra de Papá Dios Honrando siempre al Padre Al Hijo y al Glorioso Espíritu Santo ¿Lo tiene? Dice Cuando a Dios Haces promesa No tardes en cumplirla ¿Está conmigo? Porque él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia Porque harás que Dios se enoje A causa de tu voz Y que destruya La obra De tus manos Siéntese por favor Siéntese Hoy vamos a hablar Mírenme hermanito Si me escuchan clarito todo ¿Verdad? ¿Me escuchan clarito? Va Gloria a Dios Hoy vamos a hablar De promesas Con Dios ¿Se escucha? ¿De qué vamos a hablar hermanitos? Vamos a hablar De promesas Con Dios ¿Sabe usted? ¿Por qué mucha gente Desde que cayó en el fracaso No se ha vuelto a levantar Aunque pida ayuda De las maneras que pida No ha podido levantarse Porque siempre hizo promesas Con Dios Y nunca le cumplió nada A Dios Mire pues Usted con su mamá Con su papá Con su cónyuge Usted con su vecina Con su tía Con su prima Con su hermano Con las personas Que usted conozca Se puede pelear Se pueden enojar Pueden discutir Si quiere Usted puede hacer Falsas promesas Por aquí Y olvidársele Tan fácil Mírenme para acá Por favor Pero cuando a Dios Se le hace promesa A él no se le olvida ¿Se escucha hermano? ¿Por qué cree usted Que hay Hay parejas separadas? ¿Por qué cree usted Que hay ministerios Enanos? Ministerios No fructíferos No prosperados Porque un día Prometieron Servir a Dios Con fidelidad Y no cumplieron Y es por eso Que las puertas No se han abierto Como Dios Quisiera abrírselas Muchas veces Cuando usted Tiene alegre A Dios Mírenme para acá Por favor Cuando usted Tiene alegre A Dios Los cielos También están abiertos A favor de su vida Pero cuando usted Tiene enojado O molesto A Dios Por una promesa Que usted No ha cumplido Los cielos Estarán cerrados Para su vida Se escucha O no se escucha Yo quiero felicitar A Iris Noraida Carrillo Y Co Porque hizo promesa De darle acción De gracias A Dios Y hoy Lo está cumpliendo Invitó Amigos Amigas Invitó A compañeros De trabajo Invitó Gente Que quizás Creció Junto con ella En su infancia Invitó También primas Primos Vecinos Invitó A varias personas Para gozarse Con nosotros Este día Invitó Al hermano Cetino Invitó Pastores Para que pudiéramos Regocijarnos La pregunta Que hago yo Es la siguiente Alguien me está Escuchando este día ¿Cree usted Que le agrada A Dios Cuando la gente Cumple lo que promete Si lo agrada Porque si lo agrada Esto no lo hace El que tiene Dinero Esto lo hace El que quiere Cumplir con Dios Esto no lo hace Al que le sobra Mucho dólar Allá en Estados Unidos Porque vivir En Estados Unidos No es como Vivir aquí En Guatemala Si usted tiene Hambre Se va a meter Al monte Por ahí Cacha Banano Cuchín Paterna Por ahí Consigue Una sumaca Muerta Algo hay Para comer Pero en Estados Unidos No En Estados Unidos Las cosas Son muy duras Se escucha El manito Pero el que Honre a Dios Siempre va a ver La gloria De Dios Diga conmigo Promesas Con Dios ¿Cree usted Que tiene Tiene alguna Promesa Está usted pendiente Con Dios O usted cree Que ya le cumplió A Dios Las promesas Que le hizo Pastores Fíjese que hay gente Que el día Que aceptó A Cristo Prometió Servirle Prometió Amarle Prometió Trabajar En su obra Prometió Estar En los ayunos En la vigilia Prometió Dar ofrendas Diendo Llevar Pactos Llevar flores Al altar Prometió Trabajar Con ganas En la obra Del Señor Pero de pronto Por un chisme Por un problema Empezaron a detenerse Y ya no siguieron Buscando a Dios Dice uno ¿Y por qué no va al culto Hermana? Ay no Es que ahí en esa iglesia Sigue esa tipa Y si yo voy Con esa Con esa cara Ay tan fea Que tiene esa tipa No sea que voy a parar Peleando con ella No muchas gracias Prefiero no ir al culto Como que Dios Estuviera peleando Con ello No seamos tan ingratos Hermano Alguien me está Escuchando o no No seamos tan malo Hombre Si usted tuvo problema Con alguien Busque la paz Luego Vaya Solucione ese problema Pero no sea parte De Dios Como mucha gente Lo ha hecho Hermano ¿Se escuchan? Estamos en un tiempo Donde la gente Está haciendo Tanta promesa Que al final No van a cumplir Nada ¿Se escucha o no Se escucha? ¿Le agrada a usted Una falsa Una falsa promesa? A mí no me agrada A mí no me gusta Que alguien Me prometa algo Y al final No me lo dé Cuando yo empecé Este ministerio Mucha gente Me decía Siga luchando Mano Cetino Nosotros lo vamos A apoyar Ay va a ver Pior cuando yo Viajaba en las camionetas De un lugar para otro Predicando Ministrando Iba a los parques A los mercados A predicar la palabra Había gente Que me decía Ay hermano Cetino Usted Está gritando demasiado No tenga pena La otra semana Le voy a comprar Un sumegáfono De esos que se Que solo se le pone Batería Y así su voz Se va a escuchar Bien clarito Mire hermano Ya pasaron más de 30 años Y nunca me compraron Ese megáfono ¿Me está escuchando o no? Cuando yo empecé A celebrar Culto de acción De gracia Por este ministerio Hubo gente Que me dijo No tenga pena Mano Cetino ¿Cuánto va a invertir En su fiesta hermano? Y yo calculando Hasta contento Con libertad Yo le decía Mi promedio Por esta campaña Es de unos 40 mil Que exhala Bueno, bueno, bueno No tenga pena Mano Cetino Nosotros le vamos A dar la comida Para toda la gente Hay pa' ver hermano Cetino Hay pa' ver Que grupo piensa Tener en su fiesta Invite al grupo tal No importa cuánto cobre Nosotros vamos a pagar Si viene ese grupo ¿Y qué predicador va a tener? No lo he pensado todavía Pues piense Invite Y nosotros vamos A poner la ofrenda Mir Ya voy celebrando Más de miles Fiestas de aniversario De acción negra Y nunca me han vuelto A ver la cara A ellos ¿Me está escuchando? ¿Aló? Es que que fácil Es prometer Pues por eso le decía Que con el hombre Nos podemos entender A mí se me puede olvidar La promesa Que la gente Me ha hecho A mí se me puede olvidar Porque soy un humano A Dios no se le olvida La promesa Que usted le hizo a Él ¿Alguien me está escuchando o no? Aquí hay gente Que estaba enferma Se iba a morir Y en el hecho de su dolor Le hizo promesa a Dios Papá Si me levantas Voy a ir a predicar Tu palabra Si me levantas Señor mío Voy a ir a las cárceles Si me dan la oportunidad De volver a vivir Voy a ir con el mensaje Señor amado Aunque la gente No me mire bien Voy a ir A predicar tu palabra Dios lo sanó Lo restauró Lo bendigo Y sabe ¿Sabe dónde está ahora? Chupando Barrandeando Haciendo cosas Desagradables Delante de Dios Por eso hay gente Que desde que calle No vuelve a levantarse Porque en lugar De que venga bendición A su vida Viene maldición Por su mentira ¿Se escucha o no se escucha? Levántame la mano De las hermanas Que un día recibieron promesa De ser amadas Eternamente y para siempre Por su marido Oíme bien Ramona Oíme bien Pancha Tencha Lencha Chiltepina Honororia Escúchame Muchas mujeres Recibieron promesa De amor Promete amar A doña Teresa Don Chema Ajá Promete amarla Ser usted Únicamente para ella Ajá Claro que sí Aunque se pase Otra piojosa Pelo pintado A la par de usted Promete amar A su mujer Sí Ajá Y aunque Quede sholka Su mujer Ajá Sí Así es Mentiroso Dejó abandonada Su mujer Y se fue con otra Vote por mí Doña Juana Si usted no tiene Río en su casa Yo le voy a poner Río con todo Y pescado grande Adentro Vote por mí Ya verá Cuando esté en el poder La voy a sacar De pobre Mentira Ya cuando están En el poder Ya no te conocen Qué fácil Es prometer Hermano Me está escuchando O no Vayamos a la Biblia Rapidito por favor Libro de Deuteronomio Dios bendiga A la gente Que está leyendo La Biblia conmigo Libro de Deuteronomio Capítulo número 32 Vamos a leerlo rapidito Para que usted No se canse mucho Me está escuchando O no Diga conmigo Israel Prometió amar a Dios En las buenas Y en las malas Se escucha Prometió ser fiel A Dios En las buenas Y en las malas Prometieron No traicionarlo Y qué pasó Lo traicionaron Leamos Deuteronomio 32 Por favor Versículo Número 18 Leamos rapidito Por favor Está conmigo Mire lo que le dice Dios Deuteronomio 32 18 De la roca Que te creó Cómo le dice Dios No, 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 no No escucho De la roca Que te creó Te olvidaste Está conmigo Te has olvidado De Dios Tu creador Yo le podría Yo, yo, yo Le podría decir A mucha gente Que está aquí Que está aquí Presente Esta noche De la roca Que te creó Te has olvidado Mi hermano Hay gente Aquí Mire hermanito Que no está Perseverando Pero dice Que va para el cielo Hay gente Aquí Mire hermano Que hoy Ya no habla Ya no saluda Está en el culto Ya no canta Ya no ora Ya no adora Parece San Simón Sentado Brazo cruzado Pata cruzada No adora a Dios Todo gruñón Todo trompudo Solo porque anda Diez llaves de carro Aquí mire Y solo porque anda Una subpistola Aquí metí Entre el pantalón Y solo porque Allá entre el monte Está su guardaespalda Esperándolo Él cree que nunca Se va a morir Por todo lo que tiene Tener cuidado Pulguita Tener cuidado Porque el mismo Que te dio Todo Te lo puede Quitar Todo Y hasta La propia Vida Que tienes Está conmigo No Si porque Hay gente Tan creída Hermanito Que cree Que porque Tienen los terrenos Más grandes Aquí en San Verdandino Oh Respétenme Mucha Porque no saben Quién soy Job 25 6 Dice Cusano eres Dice Jehová Y tus hijos Gusanos son También que se arrastran Sobre la tierra Que somos hermanito Somos gusano Aló Somos gusanito Aló gusanos No dicen Amén Los muñecos de oro Hermano Si lleves Con dos días Que no te bañes Estás oyendo Si de acá Si lleves Con dos días Que no te bañes Imagínate Hermano Que pasaría Si te morís Ahorita Y nadie hace Por embalsamarte Rápido Míreme para acá Por favor Dice que los humanos Míreme para acá Los humanos Somos al revés En muchas áreas Se escucha O no se escucha En vida Como huelemos Pero muertos Apestamos Alguien conoce A los cochitos Oh my God Tú no conoces el coche Oh no Tú ser gringo Gringo a la fuerza Porque negro Su cara Y cancha Su pelo El cochito Cuando está vivo Apesta O huele Un coche Cuando está vivo Peor Si es coche De esos Que se está Así Mire hermano Suelto Ay hermano Se va A un Deságua Como le hace A mí Se sale del Lodo Se va A meter Al agua Usted A un Coche Lo podría Bañar Con Shampoo Tío Nacho Tío Juan Tío Pedro Palmolive Echar Perfume Echarle Buen Perfume Hasta Blanquearle Bien Las Pezuñas Cepillarlo Con Hilo Dental Soltándolo Usted Para donde va El coche A lodo Otra vez Como Ya Santo Dios Cuando alguien Mire un Coche Venir Con Lodo Ay Cuidado Mija Cuidado Nena Porque Allá Viene El Cuche Ay Santo Dios Nunca Yo He visto Que En el Parque Se Estén Tomando Una Foto Con Un Coche Nunca He visto A doña Cirila Esa Cuscona Que Cambia Marido Como Cambia Sus Mañas A cada Poco Me está Escuchando Nunca La he visto Turmiendo Con un Coche Y Nunca He visto Que alguien Se esté Cazando Con un Coche Me está Escuchando O no Porque Porque es Un animal Inmundo Lleve Apesta Usted No puede Comer En la Mesa Con un Coche Sentado A la Par De Usted Dice La Gente Guaca La Apesta Ese Coche Cuando Su Hijo No se Baña Como Le dice Usted Anda Bañate Coche Dice Usted Verdad Aló Mire Ve tan Codiando La Mamá Le dijo Perezudo Que anda Ahí Mire Aleluya Peor Esa Patoga Que Santo Dios Cusca Pero Buena Para pintar Su Trompa Pintar Su Cara Pintar Su Pata Pintar Su Mano Pintar Su Pelo Pero Llena De Piojo No se Baña Su Míreme Para Acá Pero Qué Pasa Cuando Convertimos A ese Coche En Chicharrón Tía Si Deme La Cola Por Favor Aunque Sea La Cola Pero Tiene Lodo No Hay Pene Ya Con Limón Pasa Tío Deme La Oreja Por Mija Pero Esa Oreja Tiene Pelo No Importa Con Aguacate Se Va Donde Para Los Piches Las Patas Pues Donde Se Mantenía La Pata Del Coche Donde Donde En El En Sucia El Coche Al Ratito Para Su Popo Ay Pero Cuando El Coche Ya Está Muerto Hacen El Hueso En La Boca La Canilla Del Coche Cuando Ese Animal Está Muerto La Gente No Tira Ni La Sangre Sabe Que Lo Único Que Tira La Gente Es El Dos Metros De Moronga Por Favor Ay Está Duro Pero Ay Está Rico Huesos Huesos De Coche Tres Libras Por Favor Para Hacer En Caldo Yo Un Día Fui Al Petén Fíjese Pastora Te Bendiga La Pastora Que Vino Te La Bendiga Pastora Fui Al Petén Y En El Petén Me Dieron Un Caldo De Coche Fíjese Pastor Hermanito Ese Caldo Encima Tenía Mire Mano Como Que Eran Unas Burbujas De Jabón Estaba Hecho Con Arroz Mire Por Más Hombra Que Yo Tenga Yo 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 No Soy De Aquellos Que Cualquier Chuchería Allá Anda Comiendo Acaba De Cenar Y Habiendo Que Calgueo Allá No Yo No Soy De Esos No 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 Inclusive La mayoría De Son Todos Ese Pastor Si Está Bendecido Porque Hermano Que Panzona Tiene No Está Bendecido No Se Ha Hecho Limpieza Organica Por Tiene Grande Su Panza Sonría No Estoy Hablando De Los Gorditos Dios Los Bendiga Gorditos A Los Gorditas Gordotas Es Manito Cuando Ese Coche Ya Está Hecho Chicharrón Todo Mundo Se Lo Come Porque El Coche Ya Muerto Huele Pero Los Humanos Somos Al Revés En Vida Santo Dios Como Huele Santo Dios Jesús De La Gloria Pior Esas Mujeres Que Son Demasiadas Finas Hay Crema Por Aquí Crema Por Acá Crema Por La Panza Crema Por La Espalda Talco Por Aquí Rebello Por Allá Ni Vea Por Aquí Ni Vea Por Allá Ni Vea Por Aquí Y Al Final Ni Ve Por Aquí Ni Ve Por Allá Tiene Que Usar Lente También Santo Dios Santo Padre Mira Las Muchachas Para Caminar Santo Dios Pura Jirafa Se Mira La Chaparra Puro Carro Con Trique Grande Está Con Un Las Uñas De Sus Manos Parece León Enjaulado Que Uñonas Hermano Bien Se Mira La Mujer Huevona La Mujer Huevona Anda Una Grande Suñota Larga Y Pintada La Mujer Arrecha Ni Uña Anda Tanto Lavar Ropa La Mujer Arrecha No Usa Lavadora Porque Sabe Que La Lavadora Es Para Gente Huevona Una Lavadora Jamás Va A Lavar La Ropa Como Sonríe Sonríe Cristo Le Am Mire Para Acá Por 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 Mire Para Acá Hay Personas Que Tienen Enojadas A Dios Y Aún Así Se Atreven A Reclamarle A Dios Me Está Escuchando O No A Mi Me Encantan Las Palabras De Ezequías Cuando Fue El Profeta Isaías Y Le Dijo Así Dice Jehová El Señor Arregla Tu Casa Porque Morirás Y No Vivirás Más Alguien Está Escuchando Conmigo Dice La Biblia Que Solo Escuchó La Palabra Dice Que Él Volteó Su Rostro En La Pared Obló Rodilla Y Le Hizo Oración A Jehová Dice Que Ezequías Oró Lloró Y Suplicó Misericordia A Dios Y Le Dijo Papi Que Te Servido Con Amor Que Te Servido Señor Amado Con Toda Mi Fuerza Que En Medio De Todo Yo No Me Apartado De Ti Que Siempre Hablado Tu Verdad Que Siempre Ayudado A La Gente Que Está Necesitada Te Ruego Que Te Acuerdes Pero Si Tú Dices Que Me Moriré Pues No Tengo Que Discutir Más Porque Eres Tú El Que Tiene Todo El Poder Míreme Para Acá Dice La Vida Que No Pasaron Días No Pasaron Horas Para Que Dios Escuchara La Oración De Este Hombre El Profeta Iba A La Mitad Del Patio Cuando Dios Le Dice A Isaías Si Señor M Aquí Regrésate A La Casa De Sequía Y Dile Que Ya No Morirá Dile Que Vivirá Y Le Daré 15 Años Más Porque Me He Acordado De Su Fidelidad Sabe Que Dice Mucha Gente Hermano Yo Escuché Una Señora Que Decía Señor Si No Me Ayudas En Este Proceso Te Dejo Y Si Yo Te Dejo Ahí Ves Tú Como Sales Con Tu Obra Hermanito Dios Con Usted Sin Mí Él Seguirá Siendo Dios Todopoderoso Me Por Nuestro Berrinche Por Nuestro Capricho Dios No Se Glorifica Como Tiene Que Glorificarse Terminemos Pues 32 20 Seguimos En Deuteronomio Por Favor Voy Terminando Porque De Verdad Feo Su Cara De Algunos Hermanos 20 Leamos Por Favor Que Dice Ahí Que Dice Ahí Hermanitos No Escucho Nada 32 20 Que Dice Y Dijo Esconderé De Ellos Mi Rostro Veré Cuál Será Su Fin Míreme Para Acá Por Favor Sin Dios Que Podemos Lograr Todo Me Escucha No Me Escucha Con Dios Que Podemos Lograr Todo Con Dios A Donde Podemos Llegar Hasta El Rincón Más Grande Del Mundo O Le Podríamos Dar Vuelta Al Mundo Entero Con Dios Pero Sin Dios Ya No Valemos Nada Sin Dios Ya No Podremos Llegar A Nada Sin Dios Ya No Podríamos Caminar Así Dice El Canto Verdad Sin Dios No Podrás Caminar Verdad Que Si Sin Dios No Podrás Caminar Hermano Dios Lo Ha Bendecido En Grande No Se Sienta Orgulloso Siéntase Dichoso De ser Privilegiado Por Él Le Podemos Dar Un Aplauso A Papá No Si Es Con Amor Él 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 Va Recibir Hermano A Su Nombre Ay No Escucho A Su Nombre Levante La Mano Todos Los Que Consideran Que Están Bendecidos Por Misericordia De Dios O Cree Usted Que Nos Merecemos Lo Que Tenemos No Nos Merecemos Nada Porque Somos Pecadores Que Somos Hermano Somos Pecadores Pecamos Con Ver Pecamos Con Hablar Pecamos Con Oír Donde Entra El Pecado Por La Panza Por La Espalda Por Las Canillas Por Las Manos Por La Nariz Su O Por Los Ojos Donde Entra El Pecado Dice La Hermana Uy Mira Mija Mira Mija Mira Ese Papucho Que Está Allá Mira Como El Doctor Me Lo Recepto Ojalá Te Enfermed De Verdad Vamos A ver Si Muchachos Te Va A Recetar El Doctor Igual Dice Dice El Hermano Vos Mijo Si Santo Dios Mira Esa Mamazota Que Está Allá Padre Perdóname Perdóname Pero Ya No Voy A Mirar Mejor Te Reprendo Mamacita La La Mima Cosa Está Diciendo Verdad Si Dios Llega A quitar Su Gracia De Nosotros Nosotros Ya No Podríamos Hacer Absolutamente Nada Escucho Por eso Pablo Dijo Si Dios Es por Nosotros Quien Podrá Contra Nosotros Pero Si Dios Es en Contra De Nosotros Quien Nos Podrá Librar De Las Manos De Me Regalo Minuto Más Terminemos Pues Versículo 23 Esto Es lo Que Está Pasando Con Mucha Gente Por Falsa Promesa Con Dios Versículo 23 Yo Amontonare Males Sobre De Ellos Empleare En Ellos Mis Aetas Hay Personas Que Desde Que Se Enfermaron Hermanito No Se Han Vuelto A Curar Me Está Escuchando Hermanito No Se Han Vuelto A Curar Ni Porque Vayan Con Los Mejores Doctores No Se cura Aló Está Aquí O No Mire Cuando Vino El Coronavirus Cuando Vino El Coronavirus A Mi Me Llamaba Gente Hermano Gente De Diferentes Lugares Gente De Adentro De Los Sanatorios Gente De Adentro De Los Centros Médicos Hospitalario Diciéndome Ay 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 Pastor Ayúdeme A orar No Me Quiero Morir Por Favor Por Favor Pastor Dígale A Dios Que Por Favor Me De Otra Oportunidad De Vida Dígale A Dios Pastor Que Le Voy A Servir Y A veces Hablando Conmigo Y Se Moría Se Escucha No Se Escucha Para Ese Tiempo Mire Manito A Mi Me Decía Mi Familia Por Favor No Vaya Salir Está Peligroso Y Fue Ese Tiempo Cuando Más Nos Mantuvimos Así Mire Mano Para Riva y Para Abajo Para Abajo Entregando Víveres Entregando Frutas Entregando Agua Entregando Jugos Entregando Sueros Iba Yo Con Hermanitos Que Yo Sé Que Son Dueños De Grande Negocio A Decirle Fíjese Que Yo Voy A Visitar A Tal Lugar Allá Hay Mucha Gente Que No Tiene Para Comer Que Opina Usted Puede Regalarme Algo Para Y Aclaro Que Si Pastor Llévese Cinco Cajas De Jugos Lleve Galletas Lleve Golosina Lleve Arroz Lleve Brijol Lleve Vaya Regalar Gloria A Dios Me Está Escuchando O No Y Llegaba A la Terminal Con Hermanos Que Yo Sé Que No Había Trabajo La Tienda Estaba Cerrada Que Más Había Toque De Queda Si Lo Miraban Andando En La Call Usted Iba Praso No Podía Ver La Policía La Gente Porque Corría Como Que Un León Llevaban Encima Aló Se Escucha No Se Escucha No 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 Sé A Quien Le Pita A Quien Le Pita El Carro Verdad Pero Sería Bueno Que Está Tapado Algo O Alguna Moto Está En Frente Del Carro Pues Sería Bueno Que Observáramos Eso Verdad Para Que No 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 Nos Afectara Esa Esa Buya De La Bocina Verdad Porque A veces Este Hay Que Ser Prudentes También En Lo Sobre De Ellos Yo Pregunto Y Usted Responde Que Quiere Usted Que Dios Amontone Sobre De Usted Salud Paz Y Bendición O Males Como Él Lo Dice Aló Santo Dios Solo Como Dome Están Contestando Que Prefiere Usted Que Dios Amontone Sobre Su Vida Salud Paz Y Bendición O Que Dese Que Dios Amontone Males Maldiciones Fracasos Deudas Amenazas Hay gente Que Está Si Fíjese Pastor Por Mentirosa Recuérdese Que El Que Mal Hace Mal Espera Nunca Usted Se Meta A robar La Ves Pasada Que Yo Vine Esto Estaba Lleno De Yerba Mora Que Belleza De Yerba Mora Había Aquí Hermano Yo Solo Hacía Mi Boca My God Santo Dios Mi Caldazo Que Rico Bueno Yo Que Como Hierba Pues Que Que Comen Hierba Todavía Santo Dios Mire Cuanto Gringo Hermano Gringo Empachado Porque No Quieren Comer Hierba Y La Hierba Te Mantiene Más Sano Que Un Gusano Nunca He Visto Una Vaca Haciendo Cola Una Farmacia Para Un Su Alcalcese Porque Se Infló La Panza Nunca He Visto Un Toro Ni Un Burro Un Alcadé Por Favor Para Mi Burra Nunca Me Está Escuchando No Hermanito Si usted Ha Hecho Promesas De Servir A Dios Sírvale Aunque La Gente No Le Hable En La Iglesia Usted Vaya Y Sirva A Dios La Gente No Le Da La Mano Eso No Es Problema Usted No Va Por La Gente Usted Va Porque Ama Dios Y Necesita Dios Está Conmigo No Hermano Ya no Hagamos Promesas Que no Vamos A Cumplir Hermanito Hay Gente Aquí En San Verdandino Que le Dijo Adiós Papi Si tú Me Bendices En el Negocio Voy a Traer a Julio Elías Y su Banda Transfiguración El Hermano Julio Elías Que rato Se murió Y nunca Hiciste Ese Culto A ti Se te Olvidó Lo que Probediste Adiós No Se Escucha No Se Jalón A la Gente Pobre Y no Le Voy A cobrar A las Mujeres Adultas A las Abuelitas Y a los Abuelitos Tienes Tuk Tuk Y siempre Cobras Hasta El doble La Gente Que promete Algo Con Dios Y no Cumple Tardio Temprano Se le Vienen Males Encima Que nunca Se los Puede Quitar Se Escucha O No Se Escucha Hermanitos Preciosos Tengamos Cuidado Cuando hagamos Promesas Con Dios Porque si no Cumplimos Él va a estar Enojado Con nosotros Y si no Queremos Que Él Se enoque Contra Nosotros Mejor Cumplamos Póngase De pie A la cuenta De tres Soldados En Anemia Solo las Tortugas Se quedan Sentadas Una Dos Y Tres Dios Te bendiga Tortuga Oré Por un Hombre Que tenía Una ruta De aquí De Mazatenango Hacia la ciudad Capital Y en cada Viaje Que Él Hacía Asaltaban El bus En cada Viaje Que Él Hacía Asaltaban El bus Entonces Yo le hice Una pregunta Varón Usted Siempre Da ofrendas Y diezmos Por este Por este Bus Y me dijo Nunca he dado Ofrenda Dos Usted Ya dio Acción De gracias A Dios Por esta Ruta Que tiene Tampoco Me dijo Tres Usted En este Bus Es consciente Que no No ha besado A otra Mujer Usted Me está Escuchando Y se quedó En silencio Recuerda Que el que Nada debe Nada teme Y dice Que cuando Alguien se queda En silencio De algo Se está Recordando Se escucha O no se Escucha Porque Fíjese Que dice La Biblia Que no hay No hay Maldad Oculta Que no salga La luz Tarde o temprano Eclesiastes 12 14 Me está Escuchando Eclesiastes 12 14 Sabe Que dice Porque Dios Mismo Traerá A juicio Toda Obra De los Hombres Sea Buena O sea Mala Junto Con Todo Lo que Está Encubierto Sea Allá En el Matorral O sea Atrás Del palo O sea Abajo De una Piedra No importa Donde Hayas Ido A pecar Tu pecado Saldrá La luz Tarde o Temprano Escucho Tres Usted Nunca Ha hecho Cosas Malas Dentro De este Bus Y me Confesó Cinco Y le Dije A vaya Dios En su Palabra Dice Que Él honra A los Que le Honra Y usted No lo Está Honrando Papayito A la Gente Hay que Hablarle Con la Verdad Para que Entienda Que solamente Arrepintiéndose De todo Lo malo Va a poder Prosperar Así dice La Biblia O no Se escucha O no Se escucha Dice Que el Que confiese Su pecado Y se Aparte Alcanzará Misericordia Será Perdonado Y prosperará Oramos Por Él Ungimos Con aceite Ese Bus Me Está Escuchando O no Y le Dije Que si usted Hoy se Arrepiente De verdad De todo Corazón De ese Pecado Que usted Está Cometiendo Hoy Mimo Dios Quita Esa Maldición Que ha Venido Sobre Este Bus Y Nunca Más Volverán A Saltar Este Bus Usted Mimo Se Va a Dar Cuento Porque Cuando Algo Se Convierte En Propiedad De Dios Dios Lo Cuida Se O no Se O no Se Recuérdese Que Donde La Mano De Dios Se Mete No Queda Vivo Ningún Demonio Para Seguir Estorbando Donde La Mano De Dios Se Mete Y Empezó Empezó A Prosperar Hoy Tiene Siete Buses Que Van De Aquí De Mazatenango Hace La Ciudad Capital Me Está Escuchando O No Hay Personas Hay Personas Que Seguido Se Le Descomponía El Tuk Tuk Seguido Se Le Descomponía El Tuk Tuk Yo Recuerdo Que Hablé Con Una Señora Y Me Dijo Miren Manos Yo Creo Que Me Están Brujeando Dijo Porque Ese Es Tuk Tuk Desde Que Yo Lo Compré Mi Hermano Me Dijo Es Nuevo Y Seguido Falla Seguido Falla Entonces Dijo Quien Maneja El Tuk Tuk Mi Marido Dijo Ah Bueno Quiero Hablar Con Su Marido Quien Es Su Marido Ahí Está Una Ah Bueno Tercero Te Voy A Hacer Una Pregunta Si No Has Pecado Vos Con Otra Mujer En El Tuk Tuk A Que Le Digo Pastor Digo Venga Acá Le Voy A Confesar Algo Digo Yo Si Soy Mujerero Usted Me Dice Hay 40 Las Que Yo No Le Cobro Cada Viaje Que Me Piden Porque Ellas Me Pertenecen Así Dice El Diablo Pero Hoy Le Vamos A Poner Un Alto Al Enemigo Porque Por Tu Culpa Esta Mujer Está Teniendo Muchos Gastos Que No Debe De Tener Se Cumple Lo Que Dice El Dicho Que Muchas Veces Pagan Justos Por Cabezones Pecadores Hay Gente Que Sabe Cuál Es Lo Bueno Y No Lo Hace Prefiere Hacer Lo Malo Y No Hacer Lo Bueno Eso Ya Es Yo Haga La Oración Por Todos Los Que Estamos Aquí Yo Le Quiero Hacer Una Pregunta A Todos Los Que Estamos Aquí Usted Está Bendecido A Usted No Le Hace Falta Nada Usted Tiene La Bendición De Dios En Su Mesa Y En Su Casa O Seguido Hay Problemas Fracasos O Seguido Hay Deudas Hay Deudas Que No Puede Pagar Si Hay Deudas Que No Puede Pagar Usted Está Bajo Una Maldición Y No Se Ha Dado Cuento Hay Una Enfermedad De La Cual No Se Cura Ay Hermano Ya Gasté Mucho En Lugar De Que Me Cure Pior Voy Usted Está Pecando Y Así Se Lo Digo Usted Está Pecando En Algo Usted Ha Fallado A Dios Y Hasta Que Usted No Reconozca Esa Falta Esta Noche Yo Quiero Hacer Una Oración Pero Quiero Hacer Una Oración Por Personas Que Reconozcan Que Necesitan La Ayuda De Dios Y Si Usted Quiere Aceptar Hoy Bendito Sea Dios Si Quiere Reconciliar Hágalo Aquí En Esta Fiesta Hay Personas Que Ayunan Yo Las Conozco Gente Que Ayuna Y Que Siempre Busca La Presencia De Dios Hoy Vamos A Bendecirlo Vamos A Orar Por Usted Usted Le va A Pedir Perdón A Dios Por Su Falta Oíme Bien Marta Julia Si Porque Tu Marido Está En Estados Unidos Estás Pecando Con Cualquier Chema Cabezón Igual Que Tú Y Te Estás Revolcando En El Pecado Según Tú Nadie Se Está Dando Cuenta Déjame Decirte Algo Que Todo Pecado Va Salir A La Luz Y Te Va Arde La Cara Si No Te Arrepientes Algo Y Si Tienes Un Marido Mañoso Hermana Que Siempre Que Llega A la Casa Con Un Grande Chupone Diciendo Que Una Abeja Le Picó En El Parque Oíme Bien A Ese Mañoso Tardio Temprano Se Le Van A Descubrir Sus Pecados Me Voy Atrever A Decir Esto Y El Dicho Está Dicho Es Que No Hay Coche Que No Le Lleguen Jesús Sábado Tienes Una Hija Rebelde Que Te Que Te Altera La Voz Es Capaz De Pegarte Tienes Una Hija Que No Te Hace Caso Trinca Con Este Trinca Con El Otro Parece Chucha Sin Dueño Parece Chucha En Brama Con Cualquier Muchacho Andra Teniendo Sexo Allá Salió Tu Hija Arreglándose El pelo A través Del Matocho Ay Se Encanto Dios Mira Pues Tienes Una Hija Rebelde Allá Arriba Tienes Un Dios Que Todo Lo Puede Y Cuando Él Agarra Al Rebelde A Él No Se Le Escapa Se Escucha No Se Escucha Tienes Alguien Que Te Amenazando De Muerte Vení A Pedirle A Dios Que Te Ayude Él Te Va Ayudar Yo Voy A Llamar Al Frente A Personas Que Necesiten Oración Por Sanidad Por Liberación O Por Perdón De Pecados Yo Voy A Orar Por Usted Aunque Usted Me Escuche Ronco Yo Sé Que Dios Está Aquí Y Me Va A Escuchar Como Me Ha Escuchado Siempre Esta Noche Dirá Usted Ay Es Que A Mi Me Da Vergüenza Pasar Aunque Sea Con Vergüenza Vení No Esperes Que Satanás Saque A Luz Tu Pecado No Esperes Que Pasen En La Tele Lo Que Estás Haciendo Y No Esperes Estar En Una Silla De Rueda A Causa De Tu Pecado Para Poder Pedir Perdón Yo Solo Quiero Orar Por Gente Que Esté Necesitada Usted No Está Necesitado Gloria a Dios Yo Si Necesito Todos Los Días De Dios Usted Tiene Deudas Que No Puede Pagar Yo Quiero Orar Por Usted Usted Busca Trabajo Y No Encuentra Venga La Oración Tiene Poder Usted Engañado A Su Esposa Venga Dios Tiene Poder Para Perdonarlo Tu Novio Es Un Traicionero Te Dice Que Te Ama Pero No Te Escribe No Te Visita Tu Novia Es Una Traicionera Te Dice Que Te Ama Pero No Te Respeta No Tengas Venga Dios Mimo Va Permitir Que Tú Descubras La Infidelidad Del Perverso Y Del Engañador Una Hermana Me Dijo Ayúdeme A Orar Por Mi Novio Me Dijo Yo No He Tenido Relaciones Con Mi Novio Vive Dios Decir Ayúdeme A Orar Pero Mire Mi Novio Es Un Novio Celoso Pastor Ayúdeme A Orar Por Él Y Le Dice Mira Mamahita Voy A Orar Y Te Vas A Dar Cuenta Que En Menos De Una Semana Dios Mimo Va A Abrir Tus Ojos Para Que Veas El Engaño En El Que Están Viviendo Con Él A Los Cuatro Días Ella Mime Encontró A su Novio Besándose Con Otra Mujer O sea Él Era El Celoso Y Él Era El Mañoso En Esta Vida Las Apariencias Engañan El Único Que Si Te Puede Dar Lo Que Tú Necesitas Se Llama Cristo Jesús Habrá Alguien Más Que Quiera Venir Con Ellos Miren Ellos Vienen Porque Necesitan A Dios Y Yo Estoy Seguro Que Hay Personas Aquí Miren Que Se Van A Reconciliar Hoy Mimo Otros Van A Aceptar Hoy Mimo En La Acción De Gracia No Es Solo De Venir A A Disfrutar De Los Globos Del Pastelito Del Tamalito No Sé Que Van A Dar Los Hermanitos Pero Yo Sé Que Usted No Vino Por Comer Usted Vino Por Venir A Gozarse Pero Antes Que Nos Vayamos A Casa Reflexione Cómo Está Su Vida Si Usted Le Ha Hecho Promesas A Dios Que No Ha Cumplido Hoy Venga A Pedir Perdón Mire Y Hoy Inicie Cuenta Nueva Si Usted Hizo Promesas A Dios De Predicar Su Palabra Y No Lo Está Haciendo Hoy Es La Noche Que Usted Le Puede Pedir Perdón A Dios Y Papá Dios Lo Puede Perdonar Hermano Cetino Será Que Dios Me Perdona Fíjese Que Yo Voy Con El Brujo Si Te Perdona Si Te Arrepientes Ahora Que Estás En Vida Hermano Cetino Será Que Dios Me Perdona Fíjese Yo Tuve Sexo Con Mis Cuatro Novios Que Tengo Te Perdona Antes Que Te Peguen Una Enfermedad De La Cual No Te Vayas A Curar Después Mejor Confiesa Tu Pecado A Papá Y Él Te Puede Perdonar Hay Maldiciones Que No Puedes Quitarte Solo El Poder De Dios Te Las Puede Quitar Vamos A Orar Ya Por Última Vez Yo Voy A Pedirle Favor A Los Pastores Benditos Que Están Aquí Que Vengan Un Momentito Y Me Ayude Ahora Hay Personas Que Se Quedaron Ahí En La Silla Y Son Consciente De Lo Sucio Que Están Viviendo Hay Personas Que Se Quedaron Ahí En La Silla Y Sabe De Ese Maldito Vicio De Pornografía Que No Lo Suelta Y Aún Así No Quieren Recibir La Ayuda De Dios Hay Personas Que Se Quedaron Ahí En La Silla Y Saben Muy Bien Que No Están Siendo Fieles Con Su Pareja Te Vas A Acordar De Esta Palabra Que Yo Te Deje Dicho Esta Noche Acá Si No Te Arrepientes Aunque Tú Creas Que Nunca Se Dios Lo Va Permitir Si No Te Arrepientes No Esperes Que Dios Amontone Males Sobre De Ti Esta Palabra No Es Para Que Tú Te Enojes Es Para Reflexionar Es Para Reflexionar Dica Un Hermano No Lo Que Pasa Que Él Me Quiere Convencer No Yo No Vengo A Convencer A Nadie Yo Vengo A Predicarte La Palabra Y Vengo A Dejarte Una Que Ya Se Apoderó De Tu Vida La Oración Tiene Poder Para Hacerte Libre No Te Abunda El Dinero Estás En Una Maldición No Podés Dejar De Tomar No Podés Dejar De Fumar Marihuana Estás Adicto A Ese A Ese Vicio Y Satanás Sabe A dónde Te Yo anhelo Tener Mi Negocio Pero El Dinero No Me Rinde Hay Pecado En Tu Vida Papayito Hay Pecado Yo Tengo Amigos Que Son Jóvenes No Tienen Ni 20 Años Y Ya Son Dueños De Empresas Yo Tengo Amigas Que No Tienen Pero Ni 18 Años Tengo Una Amiga Que Tiene 13 Años Y Es Dueña De Más De 14 Negocios 8 Carros Y Es Una Muchacha Pero Mire Ella No Falta Los Ayunos Ahí Están El Ayuno Ahí Está La Oración Hay Ayuno En El Cerro Ahí Está Con Nosotros Hay Vigilia Ahí Está Hay Semana De Oración Ahí Está Hay Tres Días Sin Salir Ahí Está Hay Siete Días Sin Salir Ahí Está Esa 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 Momento Que El Hombre Se Aparta Del Pecado Empieza A Ver La Gloria De Dios El Hombre Sigue De Tramposo Sigue Robando Sigue Engañando Patojas Sigue Asaltando Sigue Fumando Sigue Mintiendo Sigue Haciendo Cosa Mala Dice Dios Jeremías 2 19 Si No Te Arrepientes Estando Sano Y Completo Tu Pecado Te Castigará Y Tu Rebeldía Te Condenará Vamos A Orar Pastora Venga Ayudarme A Orar Un Momento Siervos Que Están Allá Atrás Vengan Ayudarme A Orar Ahí Hay Hombres Y Mujeres En Las Sillas Que Yo Sé Que No Tienen Un Título Académico Ni Un Versificado No Tienen Un Curso De Teología Escatología O Hermenéutica Pero Tienen Autoridad De Dios Eso Es Lo Que Vale Más Voy Iniciar A Orar Y Si Usted No Pasa No Me Vaya A Decir Cuando Termine El Culto Ore Por Mi Hermanos De Ti No Es Que Me Duele Un Riñón No Por Eso Yo Lo Llamé Al Frente Porque Yo Sé Que Dios Va Sanar Va Restaurar Y Va Sacar Del Vicio A La Gente Que Hoy Se Arrepienta Yo Veo Personas Que Están Aquí Llorando Miren Ellos Necesitan A Dios Papito Usa Las manos De Tus Siervos Y De Tus Siervas Que Vienen Con Autoridad Abre Tu Corazón Mamita Abre Tu Corazón Papito Deja Que Dios Te San Deja Que Dios Te Limpie Deja Que Dios Te Limpie Deja Que Dios Haga Contigo Lo Que Tiene Que Hacer Solo Deja Que Dios Moldee Tu Vida Deja Te Mover En El Poder De Dios Pastores Pastores Ayúdenme A orar Ahora Pongan Sus Manitas Ahí Dios Le Va A Usar Esta Lucha Ahí Están Esos Jóvenes Papá Mira Papá Mira 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 Esas Señoritas Mira Esos Caballeros Ahora Espíritu De Dios Ven Ven Abre Tu Boquita Dile Espíritu Santo Ven Sobre Mis Ven 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 Ahora Ahora Que Mal Vicio Que Mal Pecado Hay Hay Personas Que Ahí En La Silla Están Haciendo Votos Con Dios Hay Personas Que Ahí En La Silla No Van A Poder Detener Su Lágrima Porque El Poder De Dios Los Va A Tocar Ahí Sopla Espíritu Santo Sopla 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 Abre Tu Boca Pero No Te Quedes Callado Tú Que Necesitas El Milagro De Dios Vamos Pez Vamos Muchacha Dile Espíritu Santo Ven Cierra Bien Tus Ojos Esto No Es Una Broma Esto No Es Un Juego Esto Es Poder De Dios Dile Pez Ven Espíritu Santo Díselo Ven 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 Ahora Perdóname Díselo Perdóname Sabadeva Calla Perdóname 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 Díselo 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 Los demonios huyen Los demonios huyen Los demonios huyen Allí en la silla Tiene Espíritu Santo Ven Sobre mi vida Allí en la silla Veo jóvenes Y mujeres Que están llorando Allí en la silla Tiene Espíritu Santo Ven Ven Sobre mi vida Límpiame De esta enfermedad Límpiame De esta maldición Límpiame De este vicio Límpiame De este fracaso Límpiame 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 Chamaleva Calla Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Juego de Dios Juego de Dios Sánas Sonriñones Sánase Corazón Sánase Hígado Sánas Son huesos Sánas Sanatriz Sánase Sánase Niño Sánasa Niña Sánasa Sangre Sánas Ahora Esos Oídos Sánas Sanatriz Sánasa Próstata Sánase Aquí de rodillas Otros Están Están Ayer Así Que van A ser Levantados Para testimonio En medio De su misma Familia Papá Dios Los va A libertar De esa maldición De ese demonio De homosexualidad De ese demonio De borrachera Papá Dios Los va A liberar Chamaleva Calla Juego De Dios Quema 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 Cuando tú te humillas Es cuando alcanzas El favor de Dios Cuando tú te humillas Es ahí cuando alcanzas El perdón de Dios Cuando tú te humillas Es ahí cuando alcanzas La bendición de Dios Cuando tú te humillas Y reconoces tu pecado Él te perdona Chamaleva Aquí en mi avance Vamos a ver Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Dile, dime, dime Dile, dime Capito Perdóname Perdóname Vamos allá atrás Allá atrás muchachos Dile a Dios Perdóname